Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a mi canal aquí Joe Napson y en este caso encontramos una review más aquí en su canal de las reviews en este caso vamos a examinar dos cartas franceses delanteros, bueno extremos más que nada en este caso el señor Dembélé, Ousmane Dembélé del Barcelona y el señor Anthony Martial del Manchester United dos jugadores que también ya tienen cartas especiales Dembélé sacó hace poco la Summer Heat Martial sacó hace poco la Trasfondo que bueno, creo que no sé si ya se puede alcanzar, supongo que no pero pues la Trasfondo, obviamente las dos, tanto la Summer Heat como la Trasfondo deben ser bastante superiores a estas también hay que tener en cuenta que estas pueden llegar a mejorar obviamente esto depende de cómo les vaya en la Champions y en la Europa League dependiendo y también pues esto va a pasar en el tiempo no es como que vayan a mejorar mañana, tenemos que ponernos una semana y ver que EA los mejore rápido o lo que se tarda en mejorar los EA que supongo que será rápido porque los juegos de la Champions y de la Europa League pues van a ser muy continuos así que bueno, sin más detalles, empecemos con la review y empecemos viendo rápidamente las estadísticas del señor Ousmane Dembélé jugador de 1.78 de estatura, es un jugador bajito tiene elevado en ataque, medio en defensa, lo cual está bien es zurdo él y lo mejor de esta carta obviamente es que tiene 5 de skills 5 de pierna débil, en esa parte es totalmente meta además su estatura es bastante buena para ser un jugador ágil añadiendole a esto, las estadísticas dentro del juego no son para nada malas en cuanto al ritmo, tiene aceleración 99, velocidad sprint 97 prácticamente inmejorable y muy buena velocidad en general en cuanto a tiros, puede ser donde esté más flojo entre comillas para un atacante tiene remates 89 que no está mal, fuerza de tiro 93 que está muy bien tiros largos 87 que no está mal, en general no está mal obviamente no es lo más top, pero no está mal y ya dentro del juego yo sentí un buen disparo en general en cuanto al regate, muy buena agilidad con 95 me preocupa un poco el balance con 88 y de ahí en fuera todo prácticamente arriba de 90, 95 con postura 87 también un poco preocupante pero en general muy buenos números me parece que el global en general del regate en las estadísticas in-game no es 93 si vemos las estadísticas podría ser un 90 a lo mejor pero no un 93, pero aún así no es nada malo y es bastante ágil dentro del juego tiene energía 81, este punto sí es un poco negativo recuerdo que cuando sacaron el Summer Heat mucha gente de lo que más se preocupaba de lo que más se preocupaba es la energía me parece que tiene más la del Summer Heat de rato al final de la review compararemos ese aspecto pero aguanta me parece para todo el partido en tiempos extras ya le puede costar y obviamente si inicias un partido nuevo sí le tienes que dar una forma física y en ese aspecto ya sería todo de ahí en fuera va a aguantar todo el partido obviamente si presionas mucho pues a lo mejor sí no te aguanta todo el partido de ahí en fuera fuera 61 y agresividad 63 obviamente no esperemos que sea el jugador más fuerte así que bueno, en general muy buenas estadísticas para un extremo, para un jugador que queremos que sea regateador, que sea explosivo y es lo que ofrece ahora vamos a hablar rápidamente de Martial y bueno, Anthony Martial jugador del Manchester United 1.84 de estatura es un jugador alto y dentro del terreno del juego yo incluso lo veo más alto lo cual lo hace bastante tosco para serles honestos de esta carta ya probé el IF 85 probé el IF 87 creo que era le trajimos review en el canal de hecho se las dejo aquí en la tarjetita y para serles honestos ninguna de las dos cartas me gustó las dos anteriores que había probado las dos IF o SIF o lo que fueran no me gustaron en este caso me llamó la atención porque dije bueno vamos a darle una tercera oportunidad ya estas estadísticas que tiene deben de ser brutales ya si esta carta no rinde es que ninguna de este jugador va a llegar a rendir o al menos a mí porque yo sé que hay gente que le puede llegar a rendir tiene medio en ataque bajo en defensa esto no nos gusta obviamente derecho él tiene cuatro skills lo cual está bastante bien pero tiene tres de pierna débil que si lo usas de delantero que creo que es la posición donde puede llegar a servir pues vas mal no es bueno para un delantero tener tres de pierna débil e incluso para un excedente pues tampoco hablando de las estadísticas dentro del juego tiene buena aceleración con 94 buena velocidad sprint con 96 no es mucha de hecho yo lo siento bastante tos cual arrancar ya una vez agarrando ritmo es bastante rápido pero al inicio le cuesta un poco arrancar y es algo que al menos a mí no me gustan los jugadores altos y es lo que pasa en la mayoría de estos jugadores pero bueno de ahí en fuera no son malos números también hay que acordar que puede mejorar esta carta en cuanto a tiros números muy buenos en general remate es 91 fuerza y tiro 93 bastante bien tiro largo eslogea un poco pero en general buena estadística de tiro en regate buena agilidad 91 y muy buen balance 86 para la estatura que tiene está muy bien pero honestamente dentro del terreno del juego lo seguí sintiendo bastante tosco de ahí en fuera números buenos en regate y finalmente físico tiene energía para todo el partido en este caso me parece que con 87 llega bastante bien fuerza 86 que no está mal y arcibidad 67 en general es una carta un poco diferente con buen ritmo con buen regate pero hay que tener en cuenta que es un jugador alto tiene muy buen disparo pero hay que tomar en cuenta siempre esto además de que tiene el rasgo de tiro colocado lo cual hace que los tiros de calidad vayan de excelente manera así que bueno ahora vamos a ver rápidamente las imágenes dentro del juego las imágenes dentro del juego están más que nada para que ustedes se hagan una idea de cómo se ven físicamente cómo se mueven y si se pueden llegar a adaptar a su estilo de juego también voy a ir comentando mi experiencia con ellos y también hay que tener en cuenta que las imágenes van a estar mezcladas tanto de Dembélé como Martial al inicio van a empezar las imágenes de Dembélé que es del que vamos a estar hablando ya luego pasarán las de Martial pero obviamente pues al estar jugando juntos pues van a salir van a compartir imágenes Dembélé un jugador muy bueno un jugador totalmente recomendable desde el inicio del FIFA luego sacó esta carta especial que era 87 creo 86 no recuerdo muy bien cuánto le subieron pero era una carta pues bastante usada de extremo por su velocidad por su agilidad por su desborde obviamente lo más malo que tenía en ese entonces era el tiro ya después de tantas cartas que le han mejorado el tiro es bastante bueno además de que tiene 5 de pierna débil entonces tanto con izquierda como con derecha le pega de muy buena manera el ritmo es bueno en general es un jugador bastante rápido ese es el aspecto más positivo de esta carta y es lo que buscamos en este jugador que sea rápido y que sea ágil el tema de la agilidad realmente la conexión no me iba del todo bien pero aún así lo sentí bastante ágil en general es un jugador ágil no es de lo más ágil ni de lo más explosivo que he probado más que nada por su forma de conducir como que a veces da controles muy largos y hace que no que no reaccione de la manera más rápida como que se tarda un poco de aquí a que da el control largo y ese aspecto pues es un poco negativo al momento de regatear pero en general si te acostumbras a la manera en la que conduce a la manera en la que alarga el balón pues te va a gustar bastante esta carta porque es bastante usable tiene un muy buen ritmo un buen regate el disparo en general es bueno no puedo decir que es muy bueno pero en general lo hace bien los pases bien y además lo mejor que tiene esta carta obviamente son las 5 y 5 con eso no hay duda que es una excelente carta y apoya muchísimo a las estadísticas que ya tiene hablando de Marcial la verdad es que es un jugador que como mencionaba no me gustó casi que para nada sus anteriores versiones a esta pues al momento de ver los números en general de tener 96 de ritmo 93 de regate 90 de tiro dije esta carta pues mínimo tiene que rendir un poco más y si rinde un poco más si es usable pero sigo sin poder recomendarla como un jugador por banda y ni siquiera como delantero la Premier es una liga que tiene bastantes extremos que son interesantes de hecho trajimos review de Saint Maximino 86 que va por banda izquierda que es un excedente jugador y es el que siempre recomiendo y es muy barato también Mané 92 o las cartas especiales de Mané en general son muy buenas en este caso este Marcial el contra más que nada es su complexura física su complexión física la altura que tiene la manera de moverse más allá de sus estadísticas sus estadísticas son buenas pero al momento de ser tan alto se vuelve un poco tosco le cuesta un poco arrancar no es el mejor conduciendo el balón obviamente si quieres hacer un desborde o desequilibrar un poco a la marca pues le va a costar irse de los defensas porque lo hace un poco lento y un poco tosco entonces en ese aspecto es lo más negativo y en un jugador que quieres que sea eléctrico que sea rápido pues le falta eso al menos por banda le falta mucho eso y al tener opciones como Maximín como Mané pues esta carta se queda muy atrás en ese aspecto ya hablando delantero tiene un excelente tiro es muy bueno tirando el tiro de calidad es de lo mejor que he probado en este FIFA realmente la mayoría de los goles los va a marcar el punto obviamente muy malo si es delantero son las tres de pierna débil realmente si le pega con la izquierda pues obviamente si está dentro del área es posible que la meta pero ya tiros más difíciles no vas a tirar con la izquierda y de ahí un fuera delantero me sigue pareciendo un poco tosco me parece más usable delantero pero aún así es un poco tosco así que bueno ahora vamos a hablar si vale o no la pena y ya hablando si vale o no la pena empecemos hablando de Dembélé es una carta que en general me parece que vale la pena obviamente en la Liga Santander si hay opciones por banda está Messi y no recuerdo cuál más realmente creo que no hay tantas está Cubo que si se hicieron a Cubo pues yo creo que pueden llegar a rendir al mismo nivel y si ya te sirve muy bien Cubo tú ves a lo mejor yo no iría por Dembélé pero si no te gustan las opciones que hay en el mercado si no te gusta Cubo si no te gusta Messi porque Messi obviamente yo lo veo mucho más como un MCO que como un extremo pues yo se iría por Dembélé es un jugador que vale solo unas 180 200k más o menos tomando en cuenta que sacaron hace poco un SBC que valía pues creo que vale un millón en estos momentos el SBC del Summer Hit que obviamente tiene estas chicas mejores pero pues y obviamente debe de rendir mejor pero hay que tomar en cuenta que esa carta puede llegar a mejorar puede mejorar uno o dos puntitos más en cosa de dos semanas entonces en ese aspecto pues se le acercaría bastante el Summer Hit y el precio del Summer Hit es muy muy elevado si a lo mejor se quieren hacer el Summer Hit yo probaría este Dembélé si te gusta mucho este Dembélé pues ahí si yo me iría a hacerme el Summer Hit obviamente lo recomiendo totalmente por banda es un jugador muy eléctrico muy rápido el punto más débil entre comillas es el tiro pero en general lo hace bien realmente no lo hace nada mal el otro contra es la manera en la que conduce el balón si no te gusta la manera en la que conduce pues a lo mejor no le vas a sacar el máximo provecho si ya te gusta como conduce como su manera de regatear pues le vas a sacar mucho provecho a esta carta y en general es una carta barata buena nacionalidad buen equipo tiene las características necesarias para ir por banda y lo hace de muy buena manera realmente una carta muy bien muy recomendada y una muy buena opción tanto al ser francés y en la liga Santander también puede llegar a servir así que bueno esta es mi opinión sobre el Dembélé Champions Road to the Finals si alguien ya lo probó me gustaría hacer su opinión en la parte de los comentarios que les pareció a ustedes les gustó o no les gustó Dembélé de igual manera si alguien ya probó a Martial déjenme en los comentarios que les pareció les gustó o no les gustó y no olviden dejar su like si el video les está sirviendo así que bueno vamos a hablar rápidamente de Martial ya hablando de Martial es un jugador como menciono al menos a mí a mi forma de juego nunca me ha gustado y honestamente tenía la esperanza de que este me gustara un poquito más y sí rinde un poquito más es un poco menos tosco es un poco más rápido pero en general sigue teniendo los mismos defectos que los Martial anteriores que ya había probado obviamente es un jugador barato también entre comillas vale 150k 170k más o menos es un precio accesible sí pero es que hay mejores opciones en su liga ya hablando de los atributos ya los mencioné mucho lo más positivo es el tiro realmente es un jugador que tira muy bien aguanta también bien el balón de vez en cuando pero los puntos negativos al menos a mí y a mi estilo de juego me pesan mucho a lo mejor si tú eres a lo mejor si te gusta más un estilo de jugador más físico que tenga un muy buen disparo pues puede llegar a ser tu opción pero si tú buscas delanteros que sean ágiles que desequilibren un poco más y si buscas un jugador de banda que es la posición en la que aparece esta carta pues buscas un jugador eléctrico buscas un jugador rápido y creo que a este jugador le falta mucha agilidad para llegar a hacerlo realmente siento un poco tosco también puede llegar a ser mi conexión a lo mejor si te va muy bien la conexión puede sacarle bastante más provecho pero en general es una carta que a la mayoría de la gente puede que no le rinda y es ahí donde sale perdiendo más que nada por el tema de la agilidad de ahí en fuera tiene un muy buen disparo y ya lo mencioné el punto más negativo es las alternativas que hay en esta liga y es que hay muy buenas alternativas en esta liga les aseguro que un Maximilien es mucho más fácil de usar mucho más divertido al menos en general también un mané si lo buscas por banda incluso delanteros me parecen mejores me parece que son más ágiles y tienen también un muy buen disparo entonces ahí es donde sale perdiendo también hay que tomar en cuenta que puede mejorar sí puede mejorar lo más seguro es que el Manchester siga avanzando entonces en ese aspecto pues podría ser una buena inversión y podría que en un futuro subiéndole dos tres puntitos pueda llegar a ser usable pero es que ya probé bueno menos en mi caso probé distintas cartas y ninguna me ha gustado también tener en cuenta que está el el trasfondo en el mercado y digo el trasfondo gratis entonces yo honestamente si te gusta Marcial si te llama la atención yo iría por el trasfondo es gratis sí obviamente hay que jugar mucho ya a estas alturas es difícil jugar pero pero es mucho mejor bueno tiene físicas mejores en general y aparte su posición ideal o la que puede llegar a servir creo que es de delantero y es la posición donde está el trasfondo así que bueno esa es mi opinión sobre Marcial y bueno espero que les haya gustado de igual manera cualquier duda cualquier comentario que no pude resolver en este video dejame la parte de los les dejo otra dos reviews por si les quieren ir a ver nos vemos en el próximo video hasta pronto adiós